El último shogunato japonés decretó en el 1639 el Sakoku, un aislamiento comercial y cultural por el que ninguna persona podía entrar ni salir de la isla. Duró 214 años hasta el 1853, cuando una flota de buques de guerra estadounidenses forzó la apertura comercial de Japón. El shogunato japonés se había expandido lentamente por la isla sin que importara la comunidad internacional, ya que estaban ocupados colonizando el resto del mundo. Pero con la apertura comercial se perjudicó a los samuráis, que comenzaron a planear la vuelta al poder del emperador. Denominada más tarde como la facción imperial, lograron apoyos en el sur de la isla y lograron derrotar al ejército del shogun. El nuevo gobierno suprimió el sistema feudal y consolidó el poder político bajo el emperador de Japón, pasando de un gobierno militar a una monarquía absoluta. Tras sofocar las revueltas y llevar a cabo todos los cambios sociales y políticos, Japón pasó a ser una monarquía constitucional en 1890 y comenzó la expansión del imperio japonés. El imperio japonés poseía pocas materias primas, por lo que comenzaron a echar la vista al mapa. Necesitaban colonias como los europeos para conseguir las materias primas, pero antes debían ser una potencia y su principal enemigo en la zona era China. Si conseguían arrebatar la influencia china en la zona podrían expandirse hacia el sur o el este. En 1894 hubo ciertas revueltas en Corea. El gobierno coreano solicitó a China el envío de tropas para estabilizar la región, momento que los japoneses aprovecharon para enviar tropas a Seúl para poner a un gobierno títer. China había estado observando como en los últimos 10 años Japón había obligado a Corea a declararse independiente de China sin que pudieran hacer mucho. Por la desastrosa guerra del opio, el ejército chino había quedado destrozado. Pero no querían perder Corea, que históricamente siempre fue un estado vasallo de la dinastía Qing y financiaron un golpe de estado para poner a un gobierno pro-chino. Tras 20 años de rivalidad comenzó la primera guerra sino-japonesa. El 25 de julio de 1894 Japón hundió sin previa declaración de guerra un buque de guerra chino matando a mil hombres. China encadenó derrota tras derrota perdiendo la armada casi al completo. Tras seis meses de guerra la armada japonesa tenía a Pekín al alcance de la mano. China aceptó un humillante tratado de paz por el que cedieron a Japón la isla de Taiwán y otras islas cercanas, el estado vasallo de Corea y la península de Liadong, que un mes después serían obligados por la comunidad internacional a devolver la península a China a cambio de una indemnización. Tras esta guerra Japón pasó a ser la potencia dominante de Asia y desde esta posición de fuerza su ego aumentó en grandes niveles y no creían que nadie pudiera hacerles sombra en la región. Japón ganó la guerra a China pero la zona seguía siendo igualmente inestable, lo que favoreció a los rusos que buscaban un puerto en Asia que fuera útil todo el año. Poseían el importante puerto de Vladivostok pero en invierno se congelaba, entonces echaron el ojo a Port Arthur en la península de Liadong. En 1896 Rusia y China firmaron un acuerdo por el que Rusia tendría libre acceso a todos los puertos chinos y les cedían como base naval la península de Liadong. Dentro del acuerdo se firmó una cláusula confidencial por la que Rusia y China se aliarían ante una agresión japonesa. En diciembre de 1897 Rusia conquistó Port Arthur quedando roto el acuerdo anterior. Durante la rebelión boxer en el 1900 Rusia invadió Manchuria, las ambiciones expansionistas rusas chocaban con las ambiciones japonesas y Reino Unido veía a Rusia como una amenaza para sus colonias, por lo que en el 1902 Reino Unido salió con Japón frente a la amenaza rusa. Japón triplicó el volumen de su armada y duplicó el gasto en defensa. En 1903 Japón con el respaldo de Reino Unido y Estados Unidos propuso un acuerdo a Rusia por el que renunciarían a su influencia en Corea y desocuparían Manchuria. Los rusos les daban largas hasta que en 1904 Japón cortó las comunicaciones y atacó sin previa declaración de guerra. La marina japonesa destruyó poco a poco a la flota rusa del Pacífico obligándoles a desplazar a la zona a la flota del Mar Negro y a la flota del Báltico que fueron completamente aniquiladas al año siguiente en la batalla de Tsushima. Por tierra el ejército ruso sufrió motines de sus propios soldados y cientos de deserciones que complicaron la contienda. En la batalla de Mukden ambos bandos contaban con una cantidad similar de hombres pero los rusos sufrieron revueltas y tuvieron que retirarse con 90.000 bajas para no quedar completamente rodeados. Para sorpresa de sus socios Japón se alzó con la victoria en la guerra ruso-japonesa tanto por mar como por tierra. Fueron superiores incluso en inferioridad numérica. Con esta victoria Japón pasó de ser una potencia regional a una potencia mundial mientras que en Rusia empezó a gestarse la revolución bolchevique. Rusia con un mando incompetente, con los obvios problemas logísticos para llevar hombres al extremo oriental del país, con las innumerables revueltas en la retaguardia y con un rival en su mejor momento no pudieron hacer mucho más que firmar el tratado de paz que se les puso encima de la mesa. Por otro lado, Japón tras más de un año y medio de guerra se tuvieron que rascar el bolsillo hasta quedarse a cero, por lo que se apresuraron a pedir la paz por temor a un golpe de mano que les dejara fuera de combate. Rusia cedió la soberanía completa de Corea, la península de Liaodong y la mitad de la isla de Sahalín. Japón tras la guerra anexó el protectorado de Corea como territorio japonés. Al comienzo de la primera guerra mundial, Japón sabía que en el futuro sus enemigos serían los ingleses y los rusos, pero si entraban a la guerra del lado alemán no tendrían nada que hacer, por lo que declararon la guerra a Alemania el 23 de agosto de 1914. Los japoneses poseían la mayor flota de Asia, por lo que tomaron sin mucha complicación los grandes archipiélagos alemanes. Al final de la guerra, Japón con unos mil muertos sería uno de los mayores beneficiarios, haciéndose de la noche a la mañana con un gran imperio en el patio trasero de los Estados Unidos. Tras la primera guerra mundial, Japón parecía una nación comprometida con la paz, ya que figuraba en todos los tratados que firmaban los occidentales. Sin embargo, algunas facciones japonesas tenían otros planes. El archipiélago japonés se les quedaba pequeño, eran demasiados millones de habitantes y necesitaban demasiados recursos que no poseían, por lo que ingeniaron un plan para exportar la sobrepoblación a nuevos territorios ricos en recursos que serían transportados a la metrópoli. Estas facciones militaristas japonesas echaron el ojo a Manchuria. El territorio históricamente chino poseía numerosas minas y era el granero de China, por lo que podrían comenzar a solventar el problema de los recursos. Por otra parte, China estaba empezando a reunificarse tras unas catastróficas guerras civiles y Japón debería tomar Manchuria rápido, ya que tarde o temprano los chinos se modernizarían y acabarían superando a Japón. Los japoneses organizaron un ataque de falsa bandera digno de ser nominado a los Oscar. Dinamitaron unas vías de tren y echaron la culpa a los chinos. Con ese pretexto, los japoneses invadieron Manchuria alegando legítima defensa. La invasión fue relativamente fácil, siendo todo el territorio conquistado en cuatro o cinco meses. Establecieron el estado títere de Manchukuo. Los japoneses, tras asentar sus posiciones en Manchuria, aprovecharon la guerra civil china para seguir comiendo provincias hasta llegar a las puertas de Beijing. Mientras en el archipiélago japonés había una división entre los liberales prooccidentales y los militares nacionalistas. Estos últimos se impondrían por la fuerza asesinando a tres primeros ministros, pero entre los militares que se hicieron con el poder, habían dos facciones. Una profascista que pretendía conseguir el espacio vital, quitándole territorios a Rusia en la costa del extremo oriente, y otra facción que pretendía expandirse sobre las colonias de los países occidentales, que finalmente fue la que ganó el poder. Tomando ahora sí una política exterior muy agresiva, comenzando oficialmente la guerra total contra China.